Gracias, y precisamente, ¿cree usted que con la comisión oficial designada para estudiar varios proyectos se podrá eliminar la amenaza de una ley mordaza? No olvide responder con el hashtag Opina S.I.N. y como siempre le pedimos que lo haga con respeto, sin injurias ni difamaciones. Ante las críticas a los partidos políticos por las actividades proselitistas antes del periodo de pre-campaña, el ex presidente de la Junta Central, Roberto Rosario, consideró este viernes que el presidente Abinader fue el primero en iniciar de manera prematura las actividades proselitistas. El también miembro de la Fuerza del Pueblo insistió que muchas de las actividades públicas del gobernante tienen características proselitistas, así como la elección de precandidatos de al menos un partido de oposición. El presidente de la República se aseguramentó el 16 de agosto, pero se le olvidó que ya él era presidente y creyó que él seguía siendo candidato y siguió haciendo campaña. Por tanto, tenemos que desde el gobierno, el presidente de la República continuó como candidato y desde la oposición, uno de los partidos, seleccionó precandidato. En esa circunstancia ya es tarde para que la Junta pueda cortar esa campaña de tiempo. Al ser entrevistado en el programa El Despertador, el exfuncionario indicó que la promoción de candidatos a destiempo no es exclusiva de República Dominicana y puso de ejemplo a los Estados Unidos. Increíble. Bueno, y al cumplirse este viernes tres semanas desde el comienzo de los patrullajes mixtos contra la delincuencia, los residentes de barrios populares demandan que los operativos se realicen en zonas estratégicas y de manera regular, mientras las autoridades aseguran que el programa ha permitido decomisar unas 120 armas de fuego y más de 100 kilogramos de distintas drogas. Sandy Cuevas nos tiene la información en directo desde Capotillo. Buenas tardes, Sandy. Gracias efectivamente a los operativos que han contado con equipos de aire, tierra y agua. Han permitido la detención de más de 1.900 personas, de las cuales 243 estaban en flagrante delito, según la policía. La fuerza de operación conjunta han sido realizadas bajo la observancia de los preceptos del Estado Social y Democrático de Derecho. Hasta ahora nadie puede decir que se violentaron los derechos fundamentales de los ciudadanos. No. Según el informe policial sobre el balance del programa puesto en marcha día después de que un comando armado asaltó un camión de valores en una estación de gas en Santo Domingo Este, los patrullajes mixtos permitieron retener 600 vehículos cuyos conductores no poseían la documentación necesaria. En un momento las fuerzas policiales se vieron desbordadas por la presencia de miembros del crimen organizado que estaban utilizando armas largas de un gran poder de fuerza. Pese al optimismo mostrado por la policía, residentes de Capotillo, donde se ha realizado este tipo de patrullajes, piden a las autoridades que los operativos sean constantes a fin de detener los atracos. Deben hacerlo con más fuerza, a ver qué es lo que es, porque aquí mismo hay una delincuencia muy fuerte. La delincuencia está demasiado adelantada y eso hay que tratar de controlar la delincuencia porque trata, cuando sale una gente a buscar sus comidas para la calle, el tigueraje lo que trata es de atracar al otro. Los representantes de los cuerpos catrenses pidieron a la población estar tranquilos ya que trabajan supuestamente 24 horas para preservar la seguridad nacional. Esa es la información que tengo hasta este momento, retorno con ustedes a los estudios.